Y atención a estas imágenes, de esto no escucharán a un solo progre decir ¿ese están pasando? ¿son violentos? ¿estos contagian? No, por lo visto cuando un radical de izquierdas pega, en sus puños lleva la vitamina que es capaz de inmunizarte, como el simbiolín en megaflora. Yo de verdad el día que lo entienda, atención a la imagen. En unos momentos vamos a mostrar las críticas que ha hecho la prensa progre a lo que ocurría en las manifestaciones pacíficas con coches. Dentro de los coches suele ser más difícil contagiar que cuando un grupo de bestias van a sacudirte y aplastarte la cabeza. Suele ser bastante más difícil contagiar. De lo primero, críticas las vamos a mostrar ahora por todas partes. De lo segundo, de esto, ¿han escuchado ustedes alguna crítica? Sale la gente pacíficamente, con su bandera, con sus cazuelas, a protestar por el gobierno. Se llama derecho de manifestación. Lo digo para los comunistas, para los dictadores, para que lo escuchen. Se llama derecho de manifestación. Aparece en la Constitución Española, en la Carta de Naciones Unidas, en todas las constituciones evolucionadas, democráticas, en todas, en todas, en todas. Derecho de contramanifestación, búsquenmelo ustedes, señores comunistas, en ninguna. Porque ir a parar una manifestación y una libre expresión y una libre crítica y una libertad de pensamiento político es la anulación de la democracia. Se llama dictadura. Bueno, pues ni un progre, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni una crítica. Claro, Pablo Iglesias estaba como para protestar. Resulta que todas las plataformas que los apoyan sistemáticamente, las plataformas callejeras, han salido todas a pedir que vayan bestias de estos a parar el derecho de manifestación de los constitucionalistas. Jesús Ángel, estos tienen una crítica selectiva, les da olímpicamente lo mismo. Todo, la cuestión es atacar a la gente que ejerce sus derechos.